La ciudad perdida de Petra, una de las maravillas del mundo, construida en medio del desierto y sepultada durante siglos bajo la arena. Un conjunto sorprendente de templos, tumbas y casas excavados en la roca por el reino navateo hace más de 2.000 años. Los navateos, una tribu árabe nómada, eran expertos en ingeniería hidráulica y utilizaron sus habilidades para crear un complejo sistema de canales de agua y cisternas, lo que les permitió prosperar en esta región tan árida. También tenían un gran talento para la arquitectura, como demuestran las intrincadas tallas y estructuras que se encuentran por toda la ciudad. Petra se convirtió en la capital de los navateos, conquistada por los romanos después y abandonada con el tiempo, cubierta en gran parte por la arena del desierto y habitada únicamente por tribus beduinas. A comienzos del siglo XIX se redescubrió por el primer occidental, en una historia que podría haber protagonizado Indiana Jones. En 1812, el suizo Johan Ludwig Brookhard, quien había aprendido a hablar árabe, viajaba con intención de explorar el río Níger, cuando escuchó historias de una ciudad muerta que contenía la tumba del profeta Aarón. Se fascinó con la historia y se propuso encontrar la ciudad. Se vistió como un local, solo hablaba en árabe y le dijo a su guía que quería llevar una cabra para sacrificarla en honor a la tumba de Aarón. El 22 de agosto de ese mismo año llegó a la ciudad. En sus escritos dijo, apareció un mausoleo excavado, cuya situación y belleza están calculadas para causar una impresión extraordinaria en el viajero. Para llegar a la ciudad perdida, hay que recorrer un desfiladero estrecho llamado Zik, de no más de tres metros de ancho. Serpentea hasta llegar al tesoro de Petra o Al-Kaznej, la construcción más icónica de la ciudad. Se cree que fue un templo o la tumba real del rey nabateo Aretas IV, pero esta es solo una de las construcciones de la ciudad. También está el anfiteatro, otras tumbas reales, casas y otros templos y construcciones que se excavaron en la roca. A pesar de lo hermosa que ya es esta ciudad, se calcula que solo ha sido explorada un 15%, permaneciendo aún el resto bajo tierra. Pero Jordania es mucho más que Petra. Es uno de los países más bellos y con más historia de Oriente Medio. Quédate conmigo para conocer cómo es, los lugares que no te puedes perder, cómo se vive, sus tradiciones, su gente, lo que no debes hacer si lo visitas y mucho más. Si eres jordano o jordana, de un país cercano, o has venido como turista, deja en los comentarios otras curiosidades o lugares que recomiendas visitar. 1. Por Jordania pasa el río Jordán, que se menciona en la Biblia como el lugar donde Juan el Bautista bautizó a Jesús. 2. Por considerarse sagrado por los cristianos, a este río acuden miles de turistas cada año para ser bautizados. El lugar exacto donde se cree que fue bautizado Jesús se llama Al-Machtas, aunque se considera una zona arqueológica y no está disponible para bautizarse. 2. En Jordania también está otro lugar sagrado del cristianismo, el Monte Nebo, de 817 metros, donde la Biblia narra cómo Moisés vio la tierra prometida antes de morir. También se narra que el profeta Jeremías escondió aquí el Arca de la Alianza. En el siglo IV se construyó una iglesia bizantina conmemorando la muerte de Moisés y recientemente se renovó, pudiéndose visitar hoy como sitio arqueológico y de peregrinación. 3. Jordania es un país con paisajes únicos que no podrás encontrar en ninguna otra parte del mundo. Una de las zonas más increíbles es Wadi Rum, o Valle de la Luna, que parece un paisaje de otro planeta. Es un imponente desierto de rocas situado en el sur de Jordania, cerca de la frontera con Arabia Saudita. Se trata de uno de los destinos turísticos más populares del país, famoso por sus extraños paisajes áridos, por su belleza natural y su historia cultural. Tiene una geología única de arenisca y granito en 720 kilómetros cuadrados, habitada por tribus beduinas, quienes ofrecen servicios turísticos. Esta zona ha estado habitada desde la prehistoria, pudiéndose encontrar petroglifos, es decir, imágenes grabadas en la roca. En la antigüedad, fue un paso de las rutas comerciales entre Asia y Europa, y un lugar de campamento en la Primera Guerra Mundial. Thomas Edward Lawrence, el británico en quien está basada la película Lawrence de Arabia, pasó aquí un tiempo, y hoy en día se puede visitar la casa donde supuestamente durmió. La película The Lawrence de Arabia de 1962 se rodó en parte en este desierto. Pero no es la única. What It Rum es tan único visualmente que suele ser elegido para rodar películas de Hollywood como Dune de 2021, Rogue One, Aladdin de 2019, The Martian o Prometheus. También se rodaron algunas escenas de Indiana Jones y la última cruzada en la ciudad perdida de Petra. 4. Volviendo al río Jordán. Es un lugar agrícola único en Jordania. Un enorme terreno de cientos de miles de metros cuadrados dedicado exclusivamente al cultivo de miles de palmeras datileras, que producen dátiles de una alta calidad. La producción de los dátiles comienza en el vivero, donde las plantas jóvenes comienzan a aclimatarse para luego ser plantadas. Luego se polinizan una a una, existiendo un control estricto de calidad para que los dátiles crezcan sanos y cumplan con normas internacionales. Cuando los dátiles están listos para la cosecha, se trasladan a un punto de recogida, se limpian, se pesan y se clasifican. Al terminar esta fase, se empaquetan para enviarlos a su destino. En los países occidentales del dátil no es tan consumido como en países árabes o del norte de África. El país que más consume es Oman, con una media sorprendente de 50 kilos por persona anualmente, seguido de Arabia Saudí. 5. Jordania es un país con un relativo pequeño territorio de 89.000 kilómetros cuadrados ubicado en Oriente Medio, una de las zonas más conflictivas del mundo, limitando al norte con Siria, al noreste con Irak, al sur con Arabia Saudita y al oeste con Israel y Palestina. La capital de Jordania es Amman, siendo otras ciudades importantes Acaba, Irvid y Zarca. A diferencia de otros países árabes cercanos, en Jordania no tienen petróleo y sus recursos naturales son muy limitados. De hecho, es altamente dependiente de la importación de petróleo y gas natural. Es un país de gran diversidad geográfica y cultural, con paisajes que van desde el desierto hasta las montañas, y una rica historia que se remonta a miles de años. 6. Jordania es una monarquía constitucional, lo que significa que el rey es el jefe de estado. Pero el gobierno está dirigido por un primer ministro y un parlamento. El actual rey de Jordania es Abdullah II, quien ascendió al trono en 1999 tras la muerte de su padre, el rey Hussein I. Pertenece a la dinastía Hachemí, que gobierna Jordania desde 1921. Es descendiente directo del profeta Mahoma, siendo este uno de los motivos por el que Abdullah es tan respetado en la región. La reina consorte es Rania al-Abdullah, nacida Rania al-Yazin, conocida internacionalmente por su estilo, belleza e interés por asuntos internacionales, educación o sanidad, considerada una de las mujeres más poderosas del mundo. Los reyes están casados desde 1993 y tienen dos hijos y dos hijas. 7. Las Fuerzas Armadas de Jordania es una de las más profesionales y bien entrenadas de la región de Oriente Medio. En total, tienen unos 100.000 militares activos entre la fuerza terrestre naval y aérea. Aunque los beduvinos sean una minoría en el país, en el ejército tienen una mayor representación por su lealtad a la monarquía Hachemí. El Servicio de Inteligencia Jordano también se conoce como uno de los más importantes y profesionales de la región, habiendo impedido ataques terroristas tanto en Jordania como en el extranjero y participado en operaciones como aquellas para combatir al ISIS. También están las Fuerzas de Operaciones Especiales, con batallones especializados en contraterrorismo, y el Centro de Entrenamiento del Rey Abdullah II, uno de los más avanzados del mundo para el entrenamiento de soldados de élite, el que también acude personal de otros países para ser entrenados. 8. Los jordanos y jordanas suelen ser gente conservadora y amable con los extranjeros. De hecho, puedes esperar que alguno te dé la bienvenida a su país si acudes como turista. La familia es el centro de la familia. Los padres son el sostén económico. Las madres se dedican más a tareas del hogar y del cuidado de los niños, hasta que los hijos se casan. Suelen seguir viviendo en casa de los padres y cuando éstos envejecen, se espera que cuiden de ellos. En Jordania, las mujeres tienen bastante más libertad que en otros países de la región. No necesitan llevar hijab. Pueden votar, conducir coches y tener un papel importante en vida política o empresarial. Aún hay matrimonios concertados y solo pueden ser por el Islam o el cristianismo. No hay matrimonios civiles. 9. Étnicamente, la mayoría de la población es árabe jordana, aunque también hay beduinos, tribus que habitan en zonas desérticas con poca vegetación y agua. Años atrás, los beduinos de la zona eran nómadas, pero actualmente solo los son la minoría, pudiendo llevar un estilo de vida mixto en aldeas con electricidad. Mientras que tienen una tienda tradicional en el desierto para las temporadas de pastoreo en primavera y verano, algunos de ellos suelen trabajar en el turismo y otros en la cría de animales. El Islam es la religión mayoritaria del país. Los musculmanes, en sus diferentes variaciones, constituyen casi el 97% de la población nacional. También hay una pequeña población de cristianos y judíos que conviven pacíficamente. 10. Jordania es uno de los países del mundo con más atracciones turísticas. Se calcula que tiene unos 100.000 sitios arqueológicos. Su historia es increíblemente rica debido a su ubicación estratégica en el cruce de varias rutas comerciales antiguas. A lo largo de su historia, ha formado parte de muchos imperios poderosos, incluidos los imperios romano, bizantino y otomano, y ha sido influenciada por varias culturas y religiones, incluido el cristianismo y el islam. Es uno de los países más jóvenes, con su independencia en 1946. Por estar en esta región del mundo, también ha tenido conflictos bélicos. La Guerra de los Seis Días de 1967 y la Guerra de Yom Kippur en 1973 son dos de los más importantes recientemente. Entre 1921 y 1946 fue un protectorado de Gran Bretaña, llamado oficialmente el Emirato de Transjordania. Nunca llegó a ser una colonia como tal, y poseía un alto grado de autonomía política y económica, pero Gran Bretaña sí podía deliberar y tomar partido en sus asuntos. En 1946, Transjordania se convirtió en el Reino de Jordania, cuando el país obtuvo su independencia del Reino Unido. 11. Jordania no vive actualmente las guerras de su entorno, pero sí ha sido el refugio, de muchas personas que huyen de ella. Se estima que el país alberga casi 700.000 refugiados sirios, que comenzaron a huir de su país en 2011, cuando estalló la Guerra Civil. El sitio más emblemático para darse cuenta de esta migración es el campamento de Zaatari, donde se alojan temporalmente 80.000 refugiados sirios. Se estima que trabajan 1.200 empleados de 32 organizaciones internacionales y jordanas para atender a las víctimas. 12. Es uno de los tres países en los que podrás visitar el Mar Muerto, un lago salado conocido por ser uno de los primeros balnearios del mundo y el punto más bajo del planeta, a unos 430 metros por debajo del nivel del mar, muy alejados de los 8.840 metros del Everest. Se le llama muerto porque en sus aguas no abunda la vida. Su flora y fauna consiste fundamentalmente en algas, ya que tiene una alta concentración de sal. Se estima que la mayoría de los mares tienen un 3 o 4% de contenido salino. El Mar Muerto tiene 10 veces más, un 33%. Debido a este alto grado de salinidad, los seres vivos como peces no pueden vivir aquí. Solo algunas bacterias y arqueas como Haloferax volcanii. Los antiguos griegos lo llamaban lago asfaltites, porque en sus orillas se deposita asfalto que es explotado desde aquella época. Su superficie es de unos 605 kilómetros cuadrados. También podrás visitarlo desde Israel y en Palestina. Debido a esta alta concentración de sal, el agua del Mar Muerto es extremadamente densa, lo que hace que sea muy fácil flotar en ella. Cuando una persona se sumerge en el agua, la densidad de la sal hace que su cuerpo flote en la superficie sin ningún esfuerzo, algo que a los turistas les resulta muy curioso y suelen disfrutar. A lo largo del lago se han ido formando islas de sal como esta, que tiene un árbol muerto. 13. La única costa real de Jordania es el Mar Rojo, llamado así porque estacionalmente aparece en sus aguas colonias de una cianobacteria de color rojo. En este caso, sí hablamos de un mar verdadero que está más repartido entre los países que el Mar Muerto, pues se puede acceder a él por Jordania, Egipto, Sudán, Eritrea, Djibouti, Israel y Arabia Saudita. El Mar Rojo es famoso por aparecer en el segundo libro de la Biblia, el libro del Éxodo. Según éste, sus aguas se abrieron para que los israelitas pudiesen pasar huyendo de los egipcios. En el Éxodo dice, Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. 14. El clima de Jordania es diverso, con las áreas más alejadas del Mediterráneo con mayores fluctuaciones de temperatura y menos precipitaciones. La elevación promedio en Jordania es de 812 metros sobre el nivel del mar. Durante los veranos, de mayo a septiembre, las temperaturas pueden ser calurosas, con temperaturas promedio de alrededor de 32 grados centígrados. Los meses más calurosos son julio y agosto, durante los cuales las temperaturas pueden superar los 40 grados. Sin embargo, suele haber baja humedad y brisa diurna, por lo que no se siente tanto el calor como en países con alta humedad, mientras que las noches son relativamente agradables. Los meses de invierno, que duran de noviembre a marzo, son más frescos, con temperaturas en torno a los 11 grados centígrados, lluvias regulares y nevadas ocasionales en algunas áreas elevadas del oeste. 15. La reserva de la biosfera de Mujib, ubicada cerca de la costa del Mar Muerto, es famosa por sus impresionantes paisajes y se considera la reserva natural más baja del mundo. Es aquí donde está el cañón de Wadi al-Mujib, que llega hasta el Mar Muerto. Al norte y al sur, la reserva se extiende hasta las montañas de Karak y Madaba, alcanzando alturas de hasta 900 metros sobre el nivel del mar. El flujo de agua del valle durante todo el año de siete afluentes, combinado con la variación en la elevación, ha dado lugar a una diversidad excepcional de flora y fauna. La reserva alberga más de 300 especies de plantas, 10 especies de carnívoros y varias especies de aves permanentes y migratorias. Algunas áreas dentro de las montañas y valles remotos son difíciles de acceder, proporcionando hábitats seguros para especies raras de cabras, gatos y otros animales de montaña. 16. En Amán, la capital, vive cerca del 40% de la población del país. Es una de las ciudades árabes más occidentalizadas y liberales. La ciudadela de Amán, lugar histórico en el centro de la ciudad, ha estado poblada desde el Neolítico, uno de los lugares habitados continuamente más antiguos del mundo. Además de la ciudadela, en Amán se puede visitar el Templo de Hércules, un antiguo templo romano dedicado a este semidios de la mitología antigua. Se ubica en el centro de la ciudadela, quedando frente al Museo Arqueológico de Jordania. Aunque no está demostrado que dentro de sus paredes se rindiera culto a Hércules, sí fueron halladas monedas con su imagen dentro de ella. Otro lugar muy visitado es el Anfiteatro Romano, en el que cabían 6.000 personas, construido en el siglo II durante el reinado del emperador Antonio Pío. 17. Otro de los lugares más visitados del país es Gerash, una ciudad en el norte de Jordania, famosa por su conjunto de ruinas romanas. Fue fundada por Alejandro Magno y su general Perdicas, y luego conquistada por los romanos. Durante la época romana, Gerash prosperó y se convirtió en una importante ciudad comercial y cultural, y su esplendor se puede apreciar hoy en día en sus antiguos monumentos, como los teatros, el hipódromo o el Arco de Adriano. Además de sus monumentos antiguos, Gerash es conocida por sus festivales culturales y eventos, como el Festival de Gerash, donde la gente se viste de antiguos griegos y romanos. 18. Aqaba, al sur de Jordania, es la ciudad que da entrada al Mar Rojo, el único puerto del país y un destino popular para los entusiastas de los deportes acuáticos. Se puede practicar snorkel o submarinismo para explorar los arrecifes de coral y la vida marina, o dar un paseo en barco para visitar las islas cercanas. Otra ciudad recomendable para visitar es Madaba, conocida por sus numerosos mosaicos bizantinos y omeyas. Un mosaico que destaca es el conocido como Mapa de Madaba o Mosaico de Madaba, que está en el suelo de la Iglesia Bizantina de San Jorge. Se trata de la representación cartográfica más antigua de Jerusalén y la Tierra Santa. 19. El mansaf es un plato tradicional de la comida jordana, turca y siria, de origen beduino y hecho con cordero, arroz y yogur seco llamado hamed. Otra tradición beduina es el zarb. Se trata de una forma de cocinar en la que la carne, que puede ser pollo o cordero, se coloca en una parrilla, que puede ser de varios niveles, y se mete en un horno bajo tierra para cocinarse a fuego lento. 20. El café en Jordania y la cultura beduina tiene una gran importancia. Es un símbolo de hospitalidad y confianza, una forma tradicional de mostrar respeto y unir a las personas. Generalmente, el anfitrión se sirve la primera taza para mostrar a los invitados que no hay nada de malo en él y para comprobar si está bien preparado. Es importante que esté caliente. La segunda la sirve a la persona más vieja de la habitación y después a los demás. Es de buena educación beber la primera taza, pero es aceptable no querer más. Si no quieres beber más, mueve la taza de un lado a otro dos o tres veces. Si quieres más, levanta la taza. Por otro lado, toma la taza con la mano derecha, ya que se considera de mala educación hacerlo con la izquierda. En su preparación del café de Jordania, se utiliza café árabe, y se suelen añadir semillas de cardamomo molidas. Al servirse, no se usa azúcar o leche, pero se puede acompañar de dátiles o dulces. Otra actividad social muy popular en Jordania es fumar shisha, que podrás encontrar en establecimientos de todo el país. 21. La flor nacional de Jordania es la especie Iris nigricans, también conocida como iris negra, que crece en las zonas montañosas del país, seleccionada como tal por su belleza y su importancia cultural y simbólica. Se caracteriza por sus pétalos de color morado oscuro y su centro amarillo, una flor de temporada que florece en primavera y verano, y se puede encontrar en los parques y jardines de todo el país. 22. Jordania tiene varias de las estatuas más antiguas del mundo. Fueron encontradas naturalmente en Ain Ghazal, y se les conoce por el nombre de este lugar. Lo más impresionante es que datan del Neolítico. De este modo, puede decirse que son más antiguas que las pirámides de Egipto y las piedras de Stonehenge. 23. Si te encuentras más interesado por el deporte que por la historia, podrías intentar el Jordan Trail. Es una ruta de senderismo de unos 650 kilómetros de largo en Jordania, que va desde Uncais en el norte hasta el Aqaba en el sur. Debes prepararte en cuanto al tiempo, porque tarda unos 40 días en hacerse completo. Lo bueno es que en el camino te encontrarás con muchas de las bellezas arqueológicas del país. 24. A pesar del pequeño tamaño del país, tiene una alta biodiversidad, con cuatro distintas regiones biogeográficas, irano-turánicas, sudánicas, mediterráneas y sahara-arábicas. En los desiertos habitan animales adaptados a las altas temperaturas y condiciones áridas, pero también hay especies en regiones montañosas y valles del país. El oryx árabe, la hiena rayada, el gato de las arenas, la mangosta egipcia, el caracal o el zorro fennec son solo algunas de ellas. 25. Hay una serie de cosas que te interesará saber si vas a Jordania. A pesar de que está rodeado de países en estado constante de alerta como Israel, Siria o Palestina, es un lugar seguro. Los crímenes son muy raros y la gente es muy hospitalaria. Recuerda que es un país musulmán y los saludos afectuosos se limitan a la pareja y a la familia. Si conoces a alguien local, puedes decir hola, sonreír y dejar que ellos lideren la conversación. Si te dan la mano o se acercan para un abrazo, puedes hacer lo mismo. Aunque también podrían simplemente poner su mano derecha en el pecho. Si estás en un lugar público y hay alguien rezando, no pases por delante suya, ya que es una falta de respeto. Aunque el país tiene fama de ser soleado y caluroso, no siempre es así. En invierno puede hacer frío e incluso nevar en algunas zonas. Así que ve preparado. Sobre el alcohol, está permitido, aunque es caro por los impuestos y en Ramadán no se vende. Si tu viaje coincide en Ramadán, como signo de respeto, no comas, bebas o fumes en público. Deja propinas cercanas al 10% de la cuenta y sé consciente que los árabes se acercan físicamente más para hablar que los occidentales. Si vas en un taxi y quieres mostrar respeto, depende. Si eres hombre, siéntate delante. Y si eres mujer, siéntate detrás. Las mujeres no están obligadas a llevar el hijab y los cristianos y judíos que son minoría viven pacíficamente. Pero la ropa tiende a ser modesta, sin mostrar demasiado. Si eres mujer, es recomendable que cubras al menos tus rodillas y hombros, con pantalones largos o vestidos. Las famosas fotos de Petra en lo alto de una roca, que son comunes en redes sociales, tienen un problema. Que posiblemente estén hechas desde un sitio al que no se puede pasar, fuera del recorrido establecido. Es recomendable que no salgas de estos límites, ya que es ilegal y estarás deteriorando el sitio arqueológico. 26. Hablemos ahora de las leyes jordanas. El alcohol está permitido, pero otras sustancias no. Y si son descubiertas, pueden conllevar altas penas. La homosexualidad es legal e incluso hay una pequeña comunidad LGTB. Pero las muestras de afecto en público, incluso entre parejas heterosexuales, no son bien vistas. Está legalizada la pena de muerte, pero son muy poco frecuentes y por crímenes muy serios. Tomar fotos del gobierno o de instalaciones militares es ilegal. Y hacer una foto a alguien sin su consentimiento es considerado extremadamente mal educado, especialmente a mujeres beduinas. Es ilegal llevarse antigüedades tomadas de sitios arqueológicos y es algo muy controlado en el aeropuerto Reina Alia, que por cierto, es uno de los mejores de la región. 27. Después de haber conocido lo hermoso que es y lo mucho que tiene que ofrecer Jordania, es posible que tengas ganas de conocerlo y te preguntes cómo llegar, qué necesitas para entrar y cómo viajar una vez llegues. Gran parte de los países solo necesitan un pasaporte con seis meses de vigencia, haciéndose el visado en el aeropuerto. Pero tendrás que comprobar los requisitos según tu nacionalidad. La forma más cómoda de viajar es en coche. Además, las carreteras son bastante buenas. También se puede viajar en autobús, el medio más económico. El taxi es recomendable si te lo puedes permitir. No quieres conducir o vas con varias personas para dividir el precio. Siempre negocia el precio con los taxistas para no llevarte sorpresas. Unos siete a ocho días es suficiente para visitar el país. Desde el norte en Amán hasta el sur en Acaba se tarda solo unas cuatro horas en coche. Los mejores meses para viajar son abril, mayo y octubre, ya que no hace tanto calor como en verano y en el exterior hay una temperatura agradable. Ten cuidado con beber agua del grifo o en restaurantes, porque no es potable. La moneda es el dinar y los precios suelen ser económicos, siempre y cuando no estés en zonas muy turísticas, donde los precios se disparan. Y si quieres seguir conociendo países del Medio Oriente, visita este video de Israel.